Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera, todos la desean crazy, la plebe esta buena, me cuida la merca, con mis metralletas, se arma la loquera Harley. Yo somos otro Rochi, hasta el piso va a perrear con este track, dulce corte kitkat, ese culo en zig zag, tu y yo somos un green flag, uchi cochi big chack, chica chichi big, hasta estamos richi con mis bichos, un feedback, ponte exótica, vamos a bornicar, me la llevo pa' lo oscuro, yo me puse el chorla al jordanelo, pa' moverlo como es, chulo, tiene cara que la cama te da duro, chulo leve, slow me shit, he love how I ride it, hop on a dick, I made him get excited, this pussy off limits for lame niggas, ya fuck me like you got some pain niggas, can't go back and forth when I'm groupie hoes, but these bitches love how you do me me encanta, se ve en su cara lujosa, tiene novia y no se comporta, me dice tranqui que la relación está rota, este cuerpo, chocan y chocan, se junta en la boca, lo legué en la carca, yo me puse el chorla al jordanelo, pa' moverlo como es, chulo, 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 tiene cara que en la cama te da duro, chulo, 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 yo sé papi que tú eres chulo, 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 chulo Oh, baby, baby Oops, I did it again I played with your heart Got lost in my game Oh, baby, baby Oh, you think I'm in love That I'm sent from above I'm not that innocent There's something you should know And boy, I I can't decide about it all the time If you were mine I'd give this pussy to you Nine to five, five to nine I'm trying to be hiding But I'm feeling Sometimes I'm Ten el foro down, ey La mano en la pared Fuera control, yo seguro al revés Get loose, baby, suéltate Te estás mirando, toca romper Bend it up, we'll break your spine Mommy, I wanna make you mine Sabes que estás pretty fine En to' la... Chica, chica, chica Li, u, chi Tu angelita es lo que necesitas Dale, gata, dale, muñequita Yo suadita soy tu mamacito Dale, gata, dale, muñequita Chula, prendeme el forro Maquillate otra vez No vayan a saber lo que te hace este cholo Contéstale a ese güey Dile que todo bien Mami, borra las fotos Que tomamos ayer Sin ropa en el motel Con las luces en rojo Barbie modelo forno Ya me pegué Aunque te aleje de mí Que no se asome Porque Trae tostone arriba del combo Y las babies y el alcohol Ya me pegué un jalón Pues es lo verga La mota en su entrepierna Me dio sube de menta Quiere que se lo den La camioneta Fancy Ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean Crazy La plebe está buena Me cuida la merca Con mis metralletas Se arma la loquera La carla Tengo cuatro roti Me clava tu puta Y los tortitos Quieren bich Y mi bicho no se asusta Brrr Te coro conmigo Pa' que estés millonario Yo le meto el bicho Y lo sento a los hogarios Tengo una pelea Ahora yo soy bichonario What's a girl gonna do Her diamonds gotta shine I can't even still get you But when I walk in the room I can still make the whole They shimmy And when I meet the band They ask Yes, que el problema No es que haya chicas a full Sino que especialmente Ninguna es como tú Julieta y Romeo Compartieron un ataúd Y yo bajo hasta el infierno Por ti como ángel de luz Yo sé que estás consciente De lo que de ti me han dicho Te gustan las mujeres Pero te encanta el bicho Yo estoy claro De lo que de mí te han Chula, prendeme el forro Maquillate otra vez De pronto flash De pronto flash Las chicas del bikini azul De pronto flash Cambio el color del mar Tú quieres mami Se le viran los ojos La miro y se relambé Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Team Valencia Ella lo pidió Y yo sin miedo Se lo di Let's go I got you We had a taste Now I can't leave you Yo no sé mucho Pero te siento Allá en el fondo En mis adentro Algo me dice que yo estoy En lo correcto Que mi estroje no requiere De tu texto Yo vengo puesta Pa' echarnos el reto Aunque sea tóxico Como a la Beto A tu canal me siento Ni so me conecto Esto es amor Por lo que Chula, prendeme el forro Maquillate otra vez No vayan a saber Lo que te hace este cholo Contéstele a ese güey Dile que todo bien Mami, borra las fotos Que toma Pero amame Aunque sea de vez en cuando Aunque sea de contrabando Pero amame Si todavía seguimos mirando Tú y yo en la cama Dándonos condenos Me había dicho Que estaba soltero Tocando la ventana Hace una vez estaba afuera Me la jugué Pa' que nadie lo pierda Baby ¿Por qué ahora Las bendiciones me llevan Y quieres volver Ya lo suponía Dándole like A la foto mía Buscando por fuera La comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver Ya lo suponía Creo que tienes que dejar La obsesión con las chicas De la isla ¿Tú crees que los hombres Son los únicos Que pueden tener una noche Como una mujer Y no volverla a llamar Te dije que tengo novio Respeta Mami te voy a dar Mami te voy a dar Hasta que te duela La popola Como glow Me gusta tu flow Tranquilita Tú siempre te roba el show Una perversa Le voy a darle en go Mami Si se ponen cuatro Pura candela Lo vuelve loco Cuando se acelera Y pela Y yo quiero saber Con qué baila la Julieta Y yo quiero Las morras de calidad Con una cinturita Le gusta perrear La niña me besa Y besa Fresa Sabor fresa Quiere bellaquear Me gusta mucho Y se sabe Dame un besito A ver a qué sabe No pasa que te guste Y te clave Y te voy a querer Como debe de ser el pe... Pellaco Mamá Tu payaco Te me dices dónde y cuándo Te me metas Todo en cuatro No se va sin terminar ¿Cómo era? Yerimoa Mamá Tu payaco Te me dices dónde y cuándo Te me metas Todo en cuatro No se va sin terminar ¿Cómo era? Yerimoa Like a third year Oh, I wanna let him Unwrap me like a Ooh-ooh-ooh Get on top of him But a fireplace Ooh-ooh-ooh But I don't want A new broken heart Una abuelita bien guapa Me dice que tranza Que hay que hacer mañana Yo creo que coger Yo creo que coger Te traerán Muchacha Baby me vuelven loco Nos despega al hotel De arriba del merced Mirándome a los ojos Hazme tuyo otra vez Por última vez Sabe que estoy loco Third floor Third floor on the west side Me and you Handsome You're a mansion With a view Do the girls back home Touch you like I do Lo que no pusiste en el foro Hey La mano en la pared Fuera control Y el seguro al revés Get loose baby Suéltate Te estás mirando Toca romper Bend the rope We'll break your spine Mami I wanna make you mine Sabe que estás pretty fine Modo cabrón activado Lo recio nunca se me ha quitado De aquí no salgo Si no es contigo por un lado Pide botella Yo pago Que lo que traigo Fue a tu nube y una pistola Que se bloqueo Yo se lo metí biche Yo hay tanto bicho Que hasta la embiche No quería la leche Y yo la bócalo en leche Ella quería un polvo Y yo conm Botitas de oro pa'l jale Y una scar que jale Con cuernos y fales Dola a los costas Ya me pegué Aunque te aleje de mí Que no se asome Porque trae tostone Arriba del combo Y las babies y el alcohol Ya me pegué un jalón Pues es lo verga La mota en su entrepierna Me dio su bebé menta Quiere que se lo den La camión He love how I ride it Hop on a dick I made him get excited It's pussy off limits For lame niggas Ya throw me like You got some pain niggas Can't go back and forth When I'm groupie ho But these bitches love How you do me though Aunque yo gane Quiero la revancho En la 42 con la tropi Cayeron en el bloque Un piripiropi Con Kitty bro No mueve la popi Nunca se quitó Hoy está le rompo ese tostic Toma el notar No le va Si yo estoy Ninguno le sale Bend over, boy I'm more fat if you know Know that it be Tokyo If you seen it Then you mean it Then you know you have to go But that's it Girl, when I break you off I promise that you won't wanna get on But why So just remember If you're on fire Stop, drop, and roll One more time Say it with me now Stop, drop, and roll Do it like a pro Do that Hi, my name is Lola Bunny Lola Yes Hello My name is Bugs You wanna play a little one-on-one, doll Doll? Uh-huh On the court D-B-S-B-3-2-7-2 Nigga Fancy Ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean crazy La leve está buena Me cuida la América Con mil metralletas Se arma la lojera Carly Mirada fría como la nieve Me congela hasta no darme Si me toca, sé que me eleve Hasta nivel toda la ciudad Compraría lo que ya quiere Con tal que venga para acá Estaríamos como se debe Hey, I got your adopt Decide to never talk I I'm so sorry For your love Hosed to show us Fitatif Verde Or fire Execu orient Pe activated Rage Abundograp Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera, todos la desean, crazy La plebe está buena, me cuida la merca, con mis metralletas, se arma la loquera Fancy, ella es una fresa, mueve su cadera, todos la desean, crazy La plebe está buena, me cuida la merca, con mis metralletas, se arma la loquera If you don't tell nobody, can be your sugar mommy, haciendo el work like Riri Tiene la velocidad de un rari, ella es dueña de la city, con un rooftop in me, body like that Bellaquita, no jequita, pa perreo, ella es una maldita, un paladito desde esa maldita Ella es con teculia, hoy me cita, bellaquita, no jequita, pa perreo Hasta el piso a perrear con este track, dulce corte KitKat, ese culo en zigzag Tú y yo somos un green flag, uchi cochi bic, chac, chica chichi bic Hasta morrichi con mi bicho un feedback, ponte exótica, vamos a bornicarme Ooh, you're mighty girl, it's a pelicón You're mighty girl, it's a pelicón